No solo de obra para niños vive Julio, pero también hay obras para adultos, por supuesto. Hoy vamos a hablar de Luz Testigo. Estamos recibiendo a Ignacio Caraballo, subdirector, a Luis Puimen, actor y productor también de la obra. Bienvenidos. Un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias por el seguimiento. Luz Testigo, ¿cómo les llega esta obra a ustedes? Bueno, Luz Testigo es un emprendimiento de espacio callejón, es un espacio alternativo del OFA argentino, que lo maneja Javier Dauti y un gran equipo, que es un... Luz Testigo surge de un concurso de dramaturgia que se genera durante la pandemia, con una forma de... Bueno, allá en Argentina la situación fue bastante peor que acá, tal vez tuvieron que estar encerrados por un tiempo largo. Entonces, el tema de Luz Testigo era dejar como... encendida una luz de esperanza para los teatreros y las personas que vivían como del arte. Se genera un concurso de dramaturgia con este mismo nombre, donde se presentaron alrededor de unas 300 textos, más o menos, donde los ganadores iban a ser cinco obras que iban a componer este espectáculo. La idea era mantener un poco el teatro vivo, con esta simbología de la luz testigo que queda en escena, y lo que se monta con estas cinco obras es una especie de celebración del teatro por el teatro, con historias muy cotidianas y cercanas. Que si bien el tema de la pandemia es un tema que está muy solapado y se toca de fondo, lo que trabaja la obra es los vínculos, la comunicación, la falta de ella. Que bueno, con esa lupa que tuvimos en la pandemia como que se vio todo maximizado y tomamos como otra dimensión de lo que eran los vínculos, los sentimientos, las emociones, el lugar que ocupábamos en el mundo. ¿Hay un hilo en común entre todas estas historias? Sí, se trata de que vaya, y justamente son los vínculos, las relaciones humanas, que es lo más concreto. Donde hay, en las cinco historias, encontrás drama, comedia, suspenso. Entonces, es todo un mismo hilo conductor que va. Y lo que trata son los afectos, en definitiva, que fue lo que tanto extrañamos en lo que fue la pandemia. Y además se van a estar presentando, como bien decías Ignacio, en Espacio Palermo, y va a estar sucediendo del 6 al 28 de julio, los sábados a las 20 y 30, y los domingos a las 19 y 30. Para poder obtener las entradas, ¿cómo debemos hacer? Bueno, ahí lo de las reservas es a través del teléfono de Espacio Palermo, que es el 2418-6867, y si no, también a través de WhatsApp. Sí, el WhatsApp de la huella, que es 098-625-191. Y está bueno poder reservarlas, entonces, para asegurarnos que en la función que queramos ir, tengamos la capacidad. Exactamente, son ocho únicas funciones. Por eso digo, para poder disfrutarla verdaderamente. Ignacio, vos has sido actor, sos actor, autor, director de tus propias obras. ¿Cómo es, en este caso, trabajar con obras de otros? Bueno, no es la primera vez que he trabajado con obras de otros, pero sí, siempre es un desafío, porque, bueno, tenés que tratar de mirar por los ojos de quien la escribió, y tratar de entender y no perder la esencia que le quiso dar en el marco de la historia y las palabras que ocupa. En este caso, a su vez, los textos son de cinco autores y la apuesta es de un director por fuera de esos autores. Y nosotros tratamos de, no es imitar, pero basarnos en esa apuesta original de Javier Daulte, que es lo lindo que tiene esta obra. Porque son cinco historias que perfectamente pueden ser muy comunes, pero la forma que tienen de entrelazarse con estas luces testigos que funcionan como nexo durante todo el espectáculo, es lo que, de alguna forma, desnuda los artificios del teatro y vemos el romance del actor por su trabajo. No es solamente que me enamoro de la historia y del personaje, sino que me enamoro del oficio, la profesión. Se ve el trabajo. Y en tu caso, Luis, ¿qué personaje te toca interpretar? Bueno, son dos personajes, por lo general los ocho actores que estamos en escena. Los que están actuando también tienen el apoyo de los compañeros que están trabajando justamente con la luz testigo dentro del escenario. Y a su vez, yo tengo el papel de Luis, que es un vecino que se enamora desde el balcón de una vecina en ese confinamiento que hubo y que apenas la cruzaba, cuando andábamos con barbijo y todo, en una panadería, y no se animaba y a través de un programa de radio llega ella. Qué linda, además, una historia que puede tener una similitud con varias historias, ¿no? Sí, y a su vez también estamos en una relación de un padre que medio se autoexilió en un lugar aislado de la ciudad y su hija que va a visitarlo. Y eso desencadena en distintas etapas la obligación. Es como un autoexilio que hizo. Y la hija que va en distintas etapas en esos años a visitarlo a él y se da ese vínculo con un padre que, bueno, es un poco especial. Hoy por hoy, a través de las redes, decimos que estamos conectados con todo el mundo. Esto es real. Ahora, la calidad de esos vínculos son relativos. ¿Podemos leer esta obra sin haber pasado por la pandemia? ¿Podemos pensar los vínculos, los aislamientos, los vínculos verdaderos, los vínculos falsos, sin necesidad de haber pasado por una pandemia? Sí, la pandemia lo que hizo fue como, que decíamos recién, maximizar todo eso, ¿no? Como agrandarlo a Lupe y decir, bueno, estamos en esta situación porque al principio no sabíamos lo que iba a pasar mañana. Esa fue la realidad. Pero es algo que, si no hubiese estado la pandemia, no se aleja de lo que pasa hoy, ¿viste? Es como que esto que pasó en la pandemia en su momento fue el boom y todo el mundo se sugestionaba y se amargaba o quería acercarse a la persona que no veía hace tiempo. Pasó la pandemia y volvimos a lo de antes. Y fue apenas hace cuatro años. Claro, no hace tanto y pareciera que fuera allá lejos, ¿no? También. Sí, y que no hay que pasar por una pandemia, para esto mismo que vos decís, ¿no? Hoy por hoy vivimos con el celular todo el tiempo y prácticamente que nos aislamos del mundo. No, es como un asesino silencioso, ¿no? Por así decirlo, que no nos permite vincularnos de forma directa, ¿no? Ni siquiera tenemos la posibilidad de estar presentes en el aquí y ahora, en el momento que estamos pasando. Siempre estamos, bueno, o en esa foto que estamos mandando o en lo que vamos a hacer o de dónde venimos, pero no esa caminata por la vereda viendo las hojas que caen o cosas sencillas que con la pandemia parecían que eran lo mejor. Claro, y que era algo imposible. Y ahora que la tenemos, también revalorizarlas, ¿no? Que no pasen por alto. Así que, bueno, vamos a invitarlos, ¿te parece, Lorenzo? Bueno, invitamos entonces a que puedan disfrutar. Aquí vemos el flyer de este luz testigo que se presenta en Espacio Palermo por estas ocho únicas funciones. Reiteramos que para reservar se comunican al 2-418-6867 o a través de WhatsApp al 098-625-191. Y se estarán presentando del 6 al 28 de julio, los sábados a las 20 y 30 y los domingos 19 y 30 en ocho únicas funciones. Así que es una linda posibilidad de disfrutarlo. Muchas gracias. Un placer y todo el éxito.